Estamos en una segunda medida de fuerza que es un paro de actividades por 48 horas que es este día miércoles y mañana jueves, la semana anterior tuvimos el día jueves también de paro en esto está dentro del marco de las reuniones paritarias que se hacen negociando la política salarial del año 2014 con posturas que están bastante alejadas y con un escenario ahora conflictivo dentro de lo que es medidas de fuerza al ser la propuesta del plenario de intendente y presidente comunal de la provincia se subió un punto la oferta de 26% de aumento para el año a 27% con una garantía de un 30% si sobre categorías más bajas eso también fue rechazado FESTRAN insiste en el pedido de un 33% mínimo de aumento salarial para todos y al cual prácticamente todos los municipios y comunes de la provincia están muy lejos de poder llegar a absorberlos en el año ese es el gran problema y si uno ve también el escenario en que están discutiendo otros gremios estatales en la provincia misma, UPCN y ATE terminaban arreglando en 26 sobre categorías altas 30 sobre categorías bajas este estudio de la propuesta de... perdón intendente, lo cual tratar de conciliar de esa manera es un buen gesto del gremio para que los que menos ganan tengan la posibilidad de ganar un desbordamiento de un 30% sobre categorías más bajas del escalafonio y un 26% general y sin medida de fuerza lo lograron aceptando la propuesta terminaba siendo hasta un 27% sobre la política general y un 30% sobre los mínimos garantizados en cada comuna que pueden variar es decir que el menos sueldo que se puede pagar se garantizaba un 30% de aumento con lo cual también de alguna manera estaba desdoblado eso, bueno eso se rechazó así que está en curso este paro de 48 horas bueno, lo debemos repetir, que la gente sepa que no se presta ninguna clase de servicios tanto en San Carlos Centro como en cualquier otro municipio o localidad de la comuna esto no es un problema local sino que es una medida a nivel provincial es decir, yo les pido a la gente, lo hemos hecho, lo estamos anunciando en Fondo Pública como no hay recolección de residuos, ni de rama, ni de escombros hasta el día viernes es que no saquen la basura más allá que por ahí hay gente que no se ha enterado o quizás no le ha importado bueno, sepan que no vamos a tener prestación de servicios hasta el día viernes ¿cuánto significa un aumento del 27% al año? ¿cuánto le significa a la municipalidad de San Carlos Centro? solamente de aumento solamente de aumento estaríamos hablando de 4 millones a 4 millones y medio en el año aproximadamente solamente eso debe deponer más este año solamente de lo que estamos pagando de sueldo normalmente la política salarial más 4 millones y medio de aumento para el año es decir, que hay que tenerlo, que hay que conseguirlo ¿cuánto se gasta desde la municipalidad de San Carlos Centro en sueldo? y la partida completa de todo el año por todos los conceptos estaremos en el orden de unos 15 millones al año 1.200.000 mensuales que también incluye horas extras y pagos de RT, todo lo que va ligado a la partida personal es decir, que con este aumento casi de sueldos y nos vamos a 20 millones de pesos y más o menos, sí, si nos estaríamos yendo probablemente a unos 20 anuales ¿y ustedes la coparticipación? ¿la va a tener más alta? ¿la va a tener más elevada? no, 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 lo que estamos viendo todos es que en la realidad económica de este año 2014 que uno está resuelto y que se ve oscuro en muchos sentidos es que lo que va a haber seguro, no una recesión pero sí un amesetamiento en la actividad económica que eso incide directamente sobre la coparticipación es decir, la coparticipación puede aumentar por efecto de lo que se llama el impuesto inflacionario que traslada esa inflación también lo traslada a la recaudación pero lo que no vamos a tener es aumento de recursos coparticipables por aumento de la actividad económica con algunos impuestos que están ligados a la actividad económica como es ingresos brutos, como pues, distinto de lo que es IVA entonces nosotros, el panorama en general es que no va a haber un gran aumento de las coparticipaciones nacionales o provinciales que nos permitan absorber con lo cual le deja a todos los municipios y comunas buscar recursos propios o recursos locales de acuerdo a la situación financiera de cada uno para ver cómo los absorben hay municipalidades y comunas que hayan venido aumentando todos sus recursos locales y que ya están al límite de lo que le pueden exigir o pedir al vecino que pague entonces se ven muy complicados para decir bueno, cómo absorber un aumento del 27, el 30 o el 33 como se está pidiendo ¿Hoy la municipalidad de San Carlos Centro ¿podría absorber un aumento del 33? Lo podemos absorber pero hay que dejar de hacer muchas cosas es el tema se puede pagar pero hay que elegir qué es lo que se deja de hacer eso sería una especie de ajuste en las cifras globales sí se pueden recaudar pero no solamente es un municipio no solamente tiene que pagar sueldos o sea, tiene que mantenimiento de toda la estructura para prestar los servicios toda la garantía del servicio que se implica combustible, mantenimiento de máquinas las transferencias, las ayudas a las instituciones la obra pública que hay que hacer las ayudas en esto las cuestiones en educación, en salud, en seguridad bueno, uno tiene que ver qué es lo que tendría que empezar a recortar ese es el mayor problema entonces se empieza a desvirtuar mucho de lo que es el funcionamiento de un municipio como tal que no puede ser un mero administrador y pagador de sueldo gracias ¡Gracias!